Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Ya van segundos y te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Entre las bromas, ay, yo lo sé Que te enamoraste y yo, bebé Real no soy perfecta Amor, que me inyectas No me dejas quietar Yo soy tu bebecita Yo espero ya mis páginas ¿Dónde nos están escritas? Un poquito más Eres mis ganas de no estar con nadie más Me pongo roja si preguntas ¿Cómo estás? Es que tus brazos me saben a miel Y toca tu pie también Al corazón directo llegarás Te quiero más de lo que quiero Al final tengo un caballero En mi vida Casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Un poquito más Lo que se siente es ser amigos León Lo que se siente es Se me llama, yeah, y yeah Porque ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él, yeah, mujer No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado De pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby, es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro, baby No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callado y perderme Nada más A las doce me llama Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él, yeah, mujer Yeah, y yeah Lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callado y perderme Nada más A las doce me llama Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yo creo que te ama esa semana Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate y haga nada el placer A las doce me llama Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él 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 Yeah, y yeah No se lo da a él 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te dedico la luna a mi hermosa estrella y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella. Eres perfecta por fuera y más perfecta por dentro y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella. Gracias. 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 Gracias.